Sanandos por el mundo. ¿Qué es sanandos por el mundo? Sanandos por el mundo es un grupo, es un espiral, yo le llamo un espiral de salud. ¿Cómo es un espiral? Empieza a de cuenta una persona, tú, tú puedes iniciar un espiral de salud, un espiral de sanandos. Tú empiezas invitando a tus conocidos, invitas a cinco o diez personas a que se reúnan y empiecen a hablar del naturismo, hablar de temas naturistas. Decir una persona que ya empezó a hacer esto, esto de los sanandos, yo le llamo sanando porque yo cuando estoy estudiando estoy sanando, cuando estoy enseñando estoy sanando, cuando ustedes están escuchándome están sanando, cuando están practicando lo que yo les digo están sanando. Por eso se llaman sanandos. Entonces estamos haciendo este grupo de sanando por el mundo. Tú te reúnes con tus familiares, con tus amigos y empiezan a hablar de temas. ¿Qué temas pueden hablar? Para temas de las leyes de la salud, que es lo que yo te le recomendaría, empiezan a practicar. Un día, todos los días, te vas a reunir, entonces si empiezas a practicar las leyes de la salud, vamos a hablar de una lección, una ley de la salud por reunión que hagas. Entonces ahí ya tienes 17 reuniones. Te reúnes con tus compañeros.